El Creador de los Cielos El Creador de los Creador de los Creadores El Creador de los Creadores El Creador de los Creadores El Creadores El Creadores El Creadores Las primeras peludías Y luego una bandada entera que poblaron el aire Lo hizo volver La tristeza y la nostalgia Y anotó esas notas Y quién iba a decir Que en la estancia de la primavera De don Mario Bustillo Naciera la obra cumbre Del patriarca enterriano Don Víctor Rubénasque Que con el cariño Con el aplauso Lo recibimos a Fernando Ramón Dios Dios Bueno Es poco lo que tengo que decir He recibido emociones En varios países He añorado mi país mi gente ustedes que son la parte del pueblo que uno ama y me confirmo lo que le dije hace un momento tengo nada más que darle las gracias puedo darle las gracias hasta el tiempo que Dios diga no me imaginé tener una emoción tan grande de los paisanos que hoy están lo encontré horrible no he podido hablar con él pero sí estoy encontrando cosas que significan mucho para mí este encuentro tiene para mí un mensaje viene del más allá viene del más allá el mensaje de mi madre para todos ustedes mil gracias mil gracias y qué decir de los cantores que han usado la guitarra junto con Ariel qué decir de ellos que son los que aman y quieren nuestras cosas ustedes están en un lugar para mi afecto mis afectos mi cariño y todo lo que quiero guardamonte de mis amores en guardamonte no me voy a olvidar más de este día no tengo nada más que decir qué gracia mil gracias muchas gracias a usted el pueblo de la gratitud le debe muchas cosas y hoy un puñado de paisanos que sienten el llamado de las cosas de la tierra se lo están haciendo saber nosotros como paisanos que venimos desde el rancho lo declaramos acá el patriarca de los centurrianos que fue es y será por el tiempo de los tiempos el gran Víctor Velázquez ¡Viva la patria!